No se puede奪ir a la ciudad de México Y luego hay una cosa muy importante ¿Sabes? Porque cada año nos falta alguien Cada año ¿Sabes? Y es que en un lugar faltan Una persona grande Pero grande, enorme Como era él Era el cojo Una persona extrañable que siempre era el primero al pasar la tucania. Por eso este año uno de sus hijos va a pasar por la tucania. Y luego quiero también recordar a esos dos coleritas que murieron en un accidente que es reuco y el gasofa que la une de los tucanos en el cielo. Por tu madre, Saharafro, gracias a su madre. Sí, señor. Abre, abre. Mucho, vieja... Por ministro. El agua, abuela, al agua. Vamos el pollo, pollito, a favor. Abre, abre. Pregunta. Vada aquí la rica, segunda al agua, se va, se va, se va... For el tercero, al tercino. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Todo tuyo! ¡Fíralo! ¡Tercero! ¡A ver! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡El Pilarito cuarto! ¡No! ¡No hay Pilarito cuarto! ¡Li! ¡El Cabrito! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Míralo! 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 ¡El Cabrito! ¡El Cabrito! ¡Vamos! ¡Vamos a darse! ¡Vamos a dar! ¡Sí! ¡Porque la Cofiado! ¿Sabes? ¡Vamos a darse! ¡Vamos a darse! ¡Y! ¡Y! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Vamos!, ¡Fay! ¡Vamos! ¡Vamos al patrimonio! ¡Vamos al patrimonio! ¡Dónde, dónde, 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 es el que va a comer el brazo! ¡Vamos a ocuparnos en el Regio, señores! ¡Vamos a ocuparnos en el Regio! ¡Vamos! de vieja y cabrilla, de vieja y cabrilla. Fíjense en carne que tú vienes, de vieja y cabrilla, de vieja y cabrilla. Con temores, pecadores, de vieja y cabrilla, de vieja y cabrilla. Gracias. 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 ¿Está bien? ¡Viva, bien a Carmen! ¡Viva! ¡Viva José Antonio! ¡Gracias! 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 Por todos los marineros Ay, 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 ay Qué bonita se regata Ay, 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 ay No vete dando la nata ¡Viva! 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 De bonita se regata Ay, ay, ay ¡Vilingüe! 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 ¡Vilingüe, caballero! ¡Vilingüe! ¡Vilingüe! ¡VECTICIция! ¡Vilingüe! ¡Dale un corona con vaso! Un letrerito que dicen ¡yo soy la fuerza! ¡Viva! ¡Viva aufbike! Y ¡Viva! Y ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivaビuja! Viva Camacho ¡Viva! Yo no he visto ninguna en la televisión, pero no he acercado con el horario de la visión. Me dice, ¿sabes lo que me dice? ¡Vámonos! ¡Heroína serenata! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la Villa del Carmen! ¡Viva San Pedro! ¡Viva los cargadores! ¡Viva San Pedro! 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 ¡ Gracias. Y tu sol beso, mi juventud, y aprendí a cantar un folía, Puerto Macruz. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es un compromiso o lo...? ¡Mundilo! ¡Vamos, mundilo! ¡Dale uno de los reglamentos! 이러ce ¡Muy se salió! ¡Bravo! 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 ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua, boludo! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Negas! ¡Cúpido! ¡Bien, caravante! ¡Bien, caravante! ¡Bien, caravante! ¡Bien, caravante! ¡Venga, venga! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!